En los últimos meses, la Asociación de Bienes Inmobiliarios de la Isla ha realizado diversos tratos de compra-venta de propiedades, informó Rita Schies, dirigente local de esta agrupación, quien mencionó que diversos factores como la economía de Estados Unidos, así como el que familias cuenten con varias propiedades, influyen en estas acciones. Sí, es una realmente bastante, hemos tenido bastante producto, casas y terrenos en venta en los últimos cuatro o cinco años, desde 2008, y entonces un inventario grande en el mercado, lo cual ha sido más difícil la venta, pues es un poco lento, porque nadie está invirtiendo, todos están haciendo movimientos para asegurar lo que tienen, porque no sienten tan libre para aventarse. Pero últimamente, en este último año, bueno, realmente medio año, hemos visto como la economía en Cozumel se está moviendo más en temporada, la temporada alta está bien. Dio a conocer que ha habido altibajos en la compra-venta de casas, habitación, condominios y propiedades en general, pero que poco a poco la situación va mejorando en el destino. La gente local siente más seguro de su trabajo y están buscando ahora, tenemos más gente buscando comprar ahora, y lo que es el extranjero, también su economía, hablando de los Estados Unidos, que es la gran parte de la compra extranjera, su economía está estabilizándose, y los que van a huvilar, lo que hemos visto es que son los que están mirando propiedades, son los huvilados, los que piensan buscar dónde estar, especialmente los seis meses del invierno. Rita Chis puntualizó que la violencia que se vive en el país afecta a los comercios en general, sin embargo, quienes deciden invertir en la isla, lo hacen porque saben que es un lugar único en México, y la seguridad y tranquilidad es mayor que en otros puntos como el norte de la república. Sí, eso es muy difícil, es la primera cosa que nos afecta en términos de la venta al extranjero, porque tenemos desgraciadamente por los periódicos y los problemas en el norte y el pacífico, tenemos mucha mala prensa, pero gracias a Dios los de Cozumel, los que compran en Cozumel, que son extranjeros, son gente que no apenas conocen Cozumel, quieren comprar porque aman a Cozumel, quieren estar aquí y son ellos que saben que está muy bien la isla en términos de seguridad, la verdad. Entonces, sí, eso nos afecta en una forma global, pero los que ya tienen tiempo de venir a la isla, pues más razón sienten que deben de comprar aquí y no en otro lugar en México. Culminó diciendo que en las siguientes fechas habrá una reunión con profesionistas inmobiliarios del estado de Texas, Estados Unidos, para tratar temas de relaciones bilaterales en esta materia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.